Un automovilista que conducía en contra en las calles de Amplación Morelos colisionó contra dos vehículos, en uno de ellos viajaban dos niños que resultaron lesionados. Según el informe policial, el accidente se registró cuando Jesús Alberto Ortiz Escalante condució un automóvil Chrysler 200 con placas de Michoacán sobre la calle 17 rumbo al norte, a velocidad inmoderada. A la altura de la calle 14, el conductor invadió el carril contrario y chocó contra Clara Guadalupe Ruiz, de 30 años, quien conducía un Ford Figo, acompañada de dos niños pequeños. El Figo se proyectó contra el cordón cuneta, mientras que el responsable continuó en marcha y chocó contra Omar Valdés, quien abordaba un Ford Mustang con placas de Tamaulipas, mientras que testigos informaron al sistema de emergencias 911. Dos ambulancias de la Cruz Roja arribaron para valorar a los involucrados y, debido a las lesiones, trasladaron al culpable a la clínica 89 y a los menores a la clínica 1 del IMSS. Elementos de policía preventiva arribaron para asegurar la zona, mientras que el personal de tránsito municipal tomó conocimiento del accidente y lo consignaron ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para TeleZócalo.